Personal perteneciente a la unidad básica de la seccional de investigación criminal ubicados en el municipio de Curumaní realizaron en las últimas horas la desarticulación del grupo denominado Las Moneditas, dedicadas a la ilegalidad de los Juegos de Azar. El caso operativo se adelantó en la carrera 15 con calle 9, esquina de la localidad antes mencionada, donde fueron detenidas las ciudadanas de Vicharic Madrid Camargo, de 24 años, Lule Yuvete Riobo, de 28 años, Luzdari González Rangel, de 22 años, María Angélica Rangel, de 25 años de edad, todas dedicadas al comercio de esta actividad informal. De igual forma, fueron incautados diferentes elementos tecnológicos en el lugar de trabajo de las mujeres, un televisor de 24 pulgadas, una impresora de recibos, un monitor, una CPU y otros equipos similares. Las antes mencionadas vienen ejerciendo la actividad comercial sin la autorización de la entidad reguladora de juegos de Azar Coljuegos, y una vez realizadas estas diligencias, estas personas capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía 13 local de Gurumaní por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.